hola cómo están ustedes tanto tiempo sin hacer un live bueno ya estoy acá en playa del carmen en este departamento muy lindo muy chiquito lindito bueno muy lindo el departamento estuve en la playa ya verán estoy un poquito quemadita y bueno qué les voy a decir acabo de hablar con mi hermana y me dejó helada de un par de cosas la verdad así que estoy como que hace estoy como en shock iba a ser un live antes de empezar a trabajar para comentarles un poquito más de todo lo que estoy aprendiendo sobre almas gemelas este en práctica una de las cosas que me he dado cuenta es que en general en la vida las personas constan en pareja siempre tienen conflictos que están generados por las personas mismas y por ellos mismos está la pelea de acá la pelea de allá me hiciste esto dice lo otro y bla 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 la 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 este pelea porque no sé qué porque no me diste esto porque vos tampoco me diste lo otro bueno pero en el alma gemela la pelea no es interna es externa decir que el mundo o lo que está en el exterior se empieza a complicar la prueba tiene que ver con la con la prueba tiene que ver con lo que se complica a la alrededor no con lo que se complica en el interior ok a ver cómo decirles en la relación de alma gemela no puede haber ego no puede haber mucho ego no puede haber ego más bien porque es doloroso es algo doloroso porque la conexión es tan fuerte tan fuerte tan fuerte es como si estuvieras ligado a una persona pegado de alguna manera es tan fuerte que si vos estuvieras con el ego encima el dolor sería insoportable insoportable yo le dije muchas veces cuando una persona cuando dos personas tienen una numerología tienen tienen un número 7 en la relación tienen como número 7 en en la en la unión entre entre los dos esa relación ya es dolorosa imagínense tres 7 es el dolor que produce es un dolor muchísimo más agudo mucho más agudo porque porque estás como más ligado es como que sos más el estilo del alma como que en común es como que son el mismo estilo del alma y otra cosa que sucede es es como tenés que aplicar mucha restricción porque tiene mucha mucha luz la relación es decir vieron lo contrario vieron esas esas personas que te duermen que hablan y te empiezan a dormir que vos estás ahí y decís ay dios mío no hay más que me está durmiendo esta persona de tanta mala onda que tiene o tan baja energía o tanta mierda que tiene no sé pero con el alma gemela es lo contrario hay tanta energía que lo último que haces es dormirte si que estás como más bien despierto ok entonces el tema es que hay tanta luz que si no aplicar la restricción te quemarías te quemarías te quemarías entonces tenés que aplicar restricción pero el deseo el deseo de unión empieza a elevarse se va subiendo va subiendo minuto a minuto sube 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 y cuanto más sube vos más tenés que aplicar restricción más tenés que aplicar restricción porque es la única manera que esa luz no te quema es una prueba absoluta para toda tu esencia para tu ser para para tu paciencia para cómo te vinculas para crecer como ser humano otra cosa que que pasa es que cómo decirles es una energía de tanto amor pero amor verdadero que hoy me doy cuenta hoy me doy cuenta qué diferencia que hay entre cuando algo es amor verdadero y cuando algo es una payasada totales y ya lo quiero llamar payasada porque creo que realmente son como payasada no son cosas en donde todo es ego 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 este odio rencor y venganza viste a cómo te voy a lastimar cómo me vas a lastimar vos a mí cómo nos vamos a destruir unos a los otros un asco un asco eso es casi todas las relaciones casi todos los vínculos son eso con tu alma gemela es como si vos te autoflageladas entonces a estar pegando a vos mismo entonces no te vas a estar bueno hay gente autodestructiva no verdad pero vos y digamos en general si está normal de la cabeza no te vas a estar pegando a vos misma no vas a estar digamos lastimándote lastimándote bueno es esa es la sensación que se tiene que cuando vos haces algo a tu alma gemela te estás lastimando a vos porque la unión es como muy fuerte es muy 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 fuerte qué más qué más que más les puedo decir la atracción la atracción que hay entre vos entre tu alma gemela y vos es es una como que vos sentís que no hay ninguna persona en el mundo que podría reemplazar a esa persona y viceversa como que nadie podría reemplazar a esa persona y vos no podrías ser reemplazada por nadie por lo cual no puede haber unos celos así gigantes no puede haber porque no no da cabida por la la atracción que hay la atracción la atracción es una atracción como si vos estuvieras en frente de la comida que más te gusta en tu vida no sé si te gusta un pastel de chocolate se de cuenta que en frente tuyo tienes un súper pastel de chocolate o una pizza o lo que vos te guste y te encanta pero no es por lo físico no es lo físico ni siquiera diría lo sexual sino más bien sino más bien tirando a al alma la conexión del alma a una cosa como que un imán que te atrae un imán que tenés adentro de tu alma al alma de esa persona como si fuera un cordón como un cordón umbilical entonces es medio desesperante es medio desesperante esa necesidad que te aparece o ese deseo esa necesidad o no sé cómo llamarlo de unión no es así como ah que lindo que bueno que ganas que tengo de estar unida a esta persona es como prácticamente un como como decirlo como algo que así como que se te saliera el corazón de la boca así así como que no pudieras como si no pudieras adentro cargar con esa emoción que te produce la otra persona la conexión con esa persona porque es el amor de Dios a través de esa persona entonces es un amor fuertísimo el amor de Dios es un amor pero fuertísimo fuertísimo eh que más les podría decir para más o menos explicarlo no hay duda no tenés duda porque es una conexión muy fuerte es muy fuerte y es algo que nunca viviste antes y entonces es como muy única esa conexión todo lo demás que te pareció como que era increíble no tiene nada que ver con esto entonces es como queda como muy atrás queda como muy atrás te das cuenta que era más del ego o más por alguna cosa que no es amor puro digamos las pruebas las pruebas las pruebas vienen del mundo exterior en el alma gemela no es desde el mundo interior en el interior hay felicidad y en el exterior hay tensión es el mundo exterior lo que te presiona no es la relación cuando uno está con todas estas cosas no hay que se fue y que tiene que trabajar sus cosas y que un día va a volver cuando ya trabaje sus cosas un alma gemela no se puede ir ay Jocelyn qué pregunta que me estás haciendo ni siquiera me parece que me la tuvieras que preguntar para nada tenés que estar con esa persona bueno este no sé la verdad me dejaste como helada yo hablando de algo tan profundo y vos hablándome de algo de tanto del ego no creo que tu alma gemela te pueda abandonar yo siempre lo pensé pero ahora me doy cuenta no creo que te pueda abandonar no creo que puedes cortar esa relación no creo que lo puedes hacer aunque lo quisieras hacer no creo que lo puedes hacer hay algo muy fuerte no se puede cortar así que eso de que se van y tienen que madurar espiritualmente no creo que Dios le va a dar la oportunidad a una persona involucionada a encontrar su alma gemela no creo que se lo va a dar no tendría sentido ¿por qué Dios te va a hacer conectarte con tu alma gemela para que la pierdas? no tiene sentido ¿por qué una persona sin crecimiento espiritual estaría ganándose un alma gemela? ¿por qué se lo ganaría? no tiene sentido ¿entienden? no tiene sentido eso así que yo creo que es otra es otra es otra es otra jugada esto que les estoy explicando es otra jugada es otra cosa es otra cosa es otra de otra línea de vínculo yo me acuerdo una historia que siempre cuentan en Kabbalah sobre el rey David que era como muy mujeriego entonces Dios le iba a poner una prueba le iba a poner una prueba que le iba a traer muchas mujeres para ver si él podía vencer esta parte del mujeriega y resulta que le dice ay sí pero por supuesto tuvo sexo con todo el planeta antes de que viniera la prueba y después dice bueno ahora va a estar súper tranquilo pero Dios le hizo la trampa más grande del mundo le trajo a su alma gemela y el tipo se volvió loco se volvió loco porque la atracción es de loco te vuelve como loco eso es lo que sentís es una cosa muy de loco ok como muy intenso mucha atracción mucha atracción de adentro del alma del corazón no es de la vagina me entiende no es del pene es de acá es de este chakra entonces el rey David bueno no pudo soportar es que no podía soportar es que no se puede soportar es algo de la línea es algo muy fuerte muy pero muy pero muy fuerte que te demuestra que te demuestra que casi todo el mundo vive con el alma gemela de otra persona así que ahí andan sufriendo unas vidas horribles con gente de con gente así ¿no? que que es la alma gemela de otra persona que por supuesto no están elevados espiritualmente como para poder estar acercándose ni siquiera a su alma gemela así que te encajan a vos porque no pueden estar con su alma gemela hay que ganárselo ¿no? la verdad no sé por alguna razón desde que conocí esto desde que desde que conocí a esta persona y este y comprendí lo que se siente esta unión eh tengo que decir que me empezó a dar más lástima todas las relaciones de todo el mundo como si sentí una pena gigante pero así gigante como si qué tristeza pero qué tristeza qué tristeza qué tristeza y cómo nos equivocamos cómo confundimos química sexual con amor interés con amor esta atracción física con amor cosas del ego como bueno el tipo es esto tiene esta profesión tiene este físico o ella es linda o tiene esto o lo otro todo eso con el amor estamos equivocados el amor es de verdad algo muy profundo que sentís hacia otra persona que verdaderamente le deseas todo el bien del mundo y lo último que crees es lastimar a esa persona este tiene un nivel de pureza eso muy alta porque es el amor de Dios recuerden que el amor acá no existe así que hay que bajarlo hay que bajarlo hay que hay que tener un tubo y bajarlo ok así que bueno los dejo pensando con todo esto como están las relaciones de ustedes con quien están al lado que tienen al lado tienen el alma gemela de otra persona tienen un tipo que lo están usando bueno piénsalo que lo están usando y 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